La Sentencia de Muerte Te lo juro por la luz que me alumbra Vas a pedir piedad por lo que te voy a hacer Te vas a arrepentir de haberme robado a mi marido Vas a sufrir, vas a suplicar clemencia Me da pena, Camila, me da tanta pena como va ¡Basta! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! Lo que voy a hacer es un acto de justicia Solo es un acto de justicia Porque nunca debiste aparecer en la vida de mi marido ¡Ladrona! ¡Ladrona! Porque eso es lo que eres, una ladrona Una ladrona Una ingenua Una reverendísima ingenua Porque te crees que con ese hijo que tienes en la panza Vas a retener a mi marido para toda la vida, mi amor Pero te equivocas Porque mi marido es mío ¡Es mío! ¡Es mío! Y me vas a pagar lo que me has hecho sufrir Me lo va a pagar ese bastardo que tienes en la panza Porque a él le voy a cobrar la factura ¡No! 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 ¡No se te ocurra! Mira, te voy a dar un consejito de amiga Te voy a dar un consejito de amiga Disfruta los últimos momentos de tu maternidad Porque el embarazo es el estado ideal de la mujer Así que disfruta los últimos momentos que te quedan Porque vas a llorar mucho por ese bastardo que tienes en la panza Vas a llorar mucho, mucho, mucho Déjame mirarte hasta encontrar La forma de explicar Cuando te amo La risa me envolvió Entonces aquí estoy Me excesito tu amor Quiero gritar tu nombre Hasta que lo atrape el viento Y fundí nuestros cuerpos Hasta perder la razón Abrázame 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 Puedes oír mi corazón Debes hacerlo A veces sobran las palabras Si tu mirada es la que habla Abrázame Puedo ser Puedo ser La voz de esta pasión Entrégate al amor No 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 tengas miedo Que muera si te vas Que yo te puedo amar En el silencio Puedo arrancar Puedo arrancar de tu alma Esa pena Que te ha herido Abrázame 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 De haber nacido Y te vas a arrepentir De haber aparecido Y te vas a arrepentir De ese bastardo Que tienes en la pan Estás loca Rosario Estás loca Suéltame 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 Sí, nano Firmar firmó Pero ahora hay que atajarse a Rosario Porque es capaz de cualquier cosa Sí, sí Silvio tiene razón Tienes que estar prevenido Sí, Amalia Ahora, Silvio ¿Tienes idea cuando puede tardar el juez A indicar la sentencia? No hay una manera de acelerar ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? ¿Qué pasa? Ay, hijo Ay, hijo Rosario, ¿qué te pasa? Su nieta me pegó No quiere que mi hijo nazca Me lo quiso matar Me lo quiso matar Me lo quiso matar Oh, no, 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 no ¿Qué pasa es cuando puede tardar los días? ¿Qué pasa? Toma Estúpido, estúpido. Mamá, mamá, mamá. No es cierto. Y lo que faltaba, no solamente tengo que soportar que ese espanto de mujer quiera matarme a mi hijo, sino que también tengo que aguantar que me trate como una mentirosa. Rosario, no voy a permitirte que sigas insultando a Camila. ¿Qué quieren de mi vida, mamá? ¿Qué quieren? ¿Quieren que me mate? ¿Que me mate con mi hijo? ¿Eso quieren? No lo van a lograr, ¿entienden? No va a suceder. ¡No! ¡Estoy hablando! Yo voy a tener a mi hijo. Voy a tenerlo. ¿Desgraciada? ¿Puedo decir desgraciada? Aunque sea desgraciada, solo piensen hacerle mal. No, aquí la única desgraciada eres tú. Camila sería incapaz de hacer una cosa así. ¡Maguí, mamá! ¡En cambio tú! ¡Magí, por favor! ¿Ya te olvidaste de lo que hiciste arriba? ¡Yo estaba presente! ¡Magí! ¡No pienso callármelo, Camila! ¿Qué pasó? ¡Nada! 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 ¡No pasó nada! ¡Nada! ¡Mi hermana estuvo a punto! Estoy a punto de llorar. Estoy demasiado sensible. Es eso. ¿Qué pasa, Maggie? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Me quieres descalificar ante todo? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Que cierre la boca? Yo la verdad que no pensaba decirlo, pero bueno, lo voy a tener que decir, porque Maggie también me amenazó. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que no? ¡Me amenazó! Me dijo que si seguía viendo a Manuel, me iba a quitar la criatura. Eso me dijo. ¿Por qué no dejamos las cosas como están? ¿Qué piensas hacer? ¿Quedarte ahí parado mientras están tratando de matar a tu hijo? ¿Eso piensas hacer? ¡Ya te firmé la demanda de divorcio! ¡Ya te la firmé! ¡Pero tu hijo no! ¡Porque tu hijo es inocente! ¡Mi bebé es inocente! ¡No dejes que lo maten! ¡No dejes que maten a mi hijo, por favor! ¡Es tu hijo, Manuel! ¡Es tu hijo! ¡Es tu hijo! Bueno, llamé a un par de amigos que tengo en el ministerio para que se comuniquen con los de la unidad penitenciaria. Por si te llegan a mandar, bueno, hay que estar prevenidos. No puede ser que un tipo como tú, tenga una celda común, no puede ser. Moviendo contacto puede ser que te transfieran a un pabellón VIP con gimnasio, video, televisor, todo eso, todo eso, todo eso. No sé, yo siento mucho todo esto, Vic, siento mucho, realmente lo siento mucho. A pesar de la agarrada que tuvimos, yo sigo apreciándote. No, de veras, me preocupa, me preocupa mucho lo que te pasa. Yo no sé si Silvio es el mejor abogado para tu caso, pero... Conozco un pool de penalistas que tiene muchos contactos en la corte. ¿Por qué no te callas, por favor? Vic, Vic, yo... ¿A qué viniste? ¿A qué viniste? A verte, a verte. Más allá de tus amenazas, yo sé que estás muy nervioso por todo esto, que serías... incapaz de culparme. Yo te siento mi amigo, realmente mi amigo te siento. Mentiras, son todas mentiras. Miriste, porque tienes miedo, porque tienes miedo, porque sabes que yo te puedo destruir. Sí, 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 se te notan los ojos, se te notan las manos que te están temblando desde que pasaste ahí la puerta de esa celda. Y yo te puedo destruir y te voy a destruir si no me sacas rápido de acá. Porque yo no voy a ir a una unidad penitenciaria y si tengo que ir, tú vas a estar en mi compañía. Tranquilo, macho, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, es que tranquilo, tranquilo, cuero. Yo te quisiera ver a ti acá, solo tirado como un perro. No te preocupes, yo te voy a sacar, te doy mi palabra. ¿Y desde cuándo tiene valor la palabra de Noel Espada? ¿Desde cuándo tiene valor? ¿Te queda otra que confiar en mí? No tiene ningún derecho a tratarme así. Sí, es lo sabiosístico, todo el derecho del mundo. Porque ya no tienes nada que hacer en esta casa. Es más, no quiero volverte a ver más por acá, Rosario, ¿está claro? Nunca más. ¡Eres un insensible! ¡Eso es lo que eres, un insensible! No me llame la atención que seas insensible conmigo. Porque estoy acostumbrada a tus humillaciones, a tus desprecios. Lo que no me puedo creer es que seas insensible con mi hijo. ¿Me entiendes? No lo puedo creer. Al final, tienen razón los ecologistas. Tienen mucha razón en eso que dicen, mucha preocuparse de los animalitos, ¿no? Pero su hijo, nada. Rosario, no te quiero escuchar más hablar de ese tema. Te lo pido, por favor. Si te sigo a ver con una panza de nueve meses, no te voy a creer, Rosario. No te puedo creer. Porque siempre me mentiste, Rosario. Y ahora pretendes que confíe en tu palabra. Es más, si es verdad que vas a dar luz a esa criatura, nos vamos a hacer las pruebas de sangre. Porque yo quiero... No puedes decir... ¡Estoy hablando yo! Te estoy diciendo que si es verdad, nos vamos a hacer las pruebas de sangre. Y si es cierto que ese hijo que estás esperando es mío, lo voy a reconocer. No voy a tener ningún inconveniente. Pero no deja de ser una estafa lo que me hiciste, ¿ok? Una estafa. Jamás me habías hablado de este modo. No, no. Te pido, por favor, que dejes esa payasadita para otro momento. Porque no voy a entrar en tu juego perverso, ¿ok? Y ahora te pido que te vayas, Rosario, porque hoy tuviste un día muy agitado. Y si es verdad que estás embarazado, lo mejor para ti va a ser que descanses. Pero acá, acá no, ¿ok? Te vas a arrepentir de lo que estás haciendo. No, Rosario. No, no. Rosario, estoy arrepentido de lo que hice hace cinco años. Cuando firmé el acta de matrimonio. Ahora estoy bien seguro de lo que estoy haciendo. Bien seguro. Ahí tiene la puerta, Rosario. Esa mujer no tiene límites. Tal vez porque Nano no se lo supo poner a tiempo, mamá. No es fácil, Aurora, no es fácil. Ya me vas a pagar todo el daño que me hiciste. Me lo vas a pagar. Me lo vas a pagar. ¡Ay, carísimo! Mirarte hasta encontrar Ah, sí, sí, claro, claro, claro Mire, yo estoy seguro, segurísimo de la inocencia de mi consuegro Bueno, quisiera de alguna manera colaborar con la causa No sé, ¿cómo era su nombre? Alvarellos, Detective Alvarellos Dígame, ¿el inspector Escobar fue por algún motivo hablar con mi consuegro? No, mire, como si fuera poco apareció otra cosita en su cuenta La cuenta es su teléfono celular Aparecen dos llamados que le hizo la policía Uno justo después del asesinato de Krista Pires Y el otro justo antes de un allanamiento que realizamos en el departamento de su hijo Donde encontrábamos una pista falsa Qué coincidencia, ¿no? Ah, no, el círculo se le está cerrando, su consuegro no la tiene nada fácil ¿Y quién la tiene fácil hoy día? Dígame la verdad ¿O te lo resulta fácil de ir? No Pero no, pero claro que no Encima con el suelo de policía, pero no, y no le digo nada cuando se jubile, ¿no? Es increíble que un policía termine pidiendo limón Con los negocios que se pueden hacer No sea necio, melón Si colabora le prometo que voy a hablar con el fiscal para que no sea duro con usted Claro que no pretenda que lo traten como un santo Dos mujeres mató, dos mujeres Y al menos uno de los crímenes fue premeditado Se las va a ver muy negras, muy negras Ah, ah, fumo Hace bien Hace muy bien Yo debería seguir su ejemplo No se preocupe que no le voy a viciar la suite Me pregunto cómo va a hacer con el olor a tabaco en la penitenciaría Si vino para prestarle déjeme estar aquí Sí, bajando el tono, melón Bajando el tono, mi visita es amistosa Vine a informarle que está perdiendo como en la guerra Las huellas de Krista Pilis en su botón Su confesión en una cinta Dos testigos de la agencia de viajes Donde usted le sacó el pasaje a su amiguita Eso no es suficiente Claro que no, claro que no Pero le tengo una mala noticia Llegó la cuenta de su teléfono celular Y hay dos llamados a la policía que juegan en su contra Uno justito después de la muerte de Pilis Y el otro antes del allanamiento donde encontramos droga en el departamento de su yerno Droga que puso usted, se viene ¡Pero vayas al demonio, vayas al demonio! ¿Está seguro que nos quiere declarar? Usted se lo pierde Después nos diga que no le di la oportunidad Así que una hija, que bien Sí, es mi perdición Claro, me imagino, que vive con su ex supongo Sí, sí, yo la veo los fines de semana La paso a buscar a veces por natación, por ingresa, por asignar afuera Claro, es que ve, un hombre como usted Necesita más dinero del que gana aquí Una indiscreción, perdón ¿Cuánto saca limpio? No, eso no se lo puedo decir, entiéndame Pero imagino que poco Sí, muy poco Bueno, así está el país, vio, así está el país Con una mano en el corazón No querría ganar más dinero usted No, no, mire, no, 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 no se ofenda Pero, ¿sabe lo que pasa? Que yo le veo pasta de ganadora a usted No, no se ríe, no, 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 sea franco ¿No le gustaría dejar esta oficina? Ganar más dinero, dejar esta burocracia, estos papeles Y poner su propia empresa de seguridad ¿Sabe la plata que ganaría? ¿Sabe? ¿Sabe eso usted? Yo lo pensé ¿Sí? Pero es un sueño eso Pero arrancarse necesita mucho capital Eso se consigue, mi amigo, se consigue Pero, ay, perdón, trate con la finanza, le pido disculpas No, 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 faltaba más Pero, ¿cómo es eso de que el capital se consigue? Pero, mire, hay que estar atento, ¿no? Muy atento a los negocios que se presentan, por ejemplo Muy atento Mire, aquí tienen directo en mi oficina, mire, cualquier cosita me llama Yo siempre estoy dispuesto a darle una mano a personas inteligentes como usted Le agradezco el café y espero su llamado ¿Está bien? No ¿Está bien? No, no, no está bien así, yo necesito aclarar Es que no hay nada que aclarar Es que lo que dijo tu mujer es muy grave Ex-mujer, mi ex-mujer No, no, tu mujer sigue siendo tu mujer Hasta que no salga la sentencia del juez, ella sigue siendo tu mujer Pero eso no me importa Yo lo que te quiero decir es que sería incapaz de hacerle daño a su bebé Ya lo sé, ya lo sé, mi amor, no tienes nada que explicarme, te creo, ¿eh? Te creo Si sigo así, voy a terminar asociado a su club ¿A mi club? El de los divorciados Uy, no me diga que Gigi le dio el intimar Más o menos, anoche cuando llegué, ya estaba dormiendo en el sillón del living Uy, qué mal que venimos, inspector, qué mal Sí, también, yo le entiendo a la flaca Nunca sabe que ahora vuelvo de noche, nunca puedo hacer planes conmigo O arreglar una cena, o sacar entradas para el cine Siempre el trabajo primero y encima vengo acá Y tengo que verle la cara a tipos como el Víctor Melón ese Yo pensé a pedirle un favor, pero creo que no es el momento indicado Mientras no se trate de dinero No, no, qué dinero No, lo pensé que tengo un asuntito Un asuntito Un asuntito La conocí en la calle, una diosa Quedé empezar a buscar por su trabajo No me podría tomar un par de horas libres Tomes el tiempo que necesites, yo me voy a ir a ver a Manuel Espada solo Y pregúntele a su asuntito si no tiene una amiga para presentarme ¿De cuándo piensa meterle los cuernos a Gigi? ¿Y quién habla de meterle los cuernos? Si sigo así, pronto va a dejar de ser mi esposa Venga, venga, venga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, María? ¿Y me lo preguntas? Quiero librarme de tu padre Y me tienes que ayudar, por favor, me tienes que ayudar Déjame mirarte hasta encontrar La forma de explicar Abrázame 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 Te pido que me entiendas No, no, no Yo no puedo soportar ver al asesino de mi hijo bajo mi mismo techo Tengo miedo, miedo por Felicia, tengo mucho miedo Pero ya, 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 ya no lo resisto más No, no, cada vez que me cruzo con él Tengo miedo de, de, de ahogarlo, de, 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 de golpearlo, de, de Quince años Quince años sin saber qué es lo que pasó aquella noche Y muy cínico, tratando de convencerme que mi Rafael se había suicidado Yo sé que eso no era posible, no, pero él seguía insistiendo Que yo debía olvidar que todo había pasado Pero, pero, pero ¿cómo? ¿Cómo una madre puede olvidar la muerte de su hijo? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero sabía que, que algún día esto, esto iba a pasar, ¿eh? Sí, descubrir, descubrir quién es el asesino de, 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 de mi hijo No, 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 no puedo descansar en paz, no puedo Antes tengo que verlo pagar, pagar por todo lo que hizo Pagar, pagar Ya sé, ya sé, ya sé que es tu padre Pero, a tu, a ti también te hace mal saber todo lo, todo lo que hizo, ¿no es cierto? Amoría, en muy poco tiempo va a explotar todo Y no porque yo lo denuncie, no De todos modos, Víctor va a hablar y va a complicar a mi padre y nadie lo va a poder salvar Víctor, es lo que no entiendo, ¿qué tiene que ver, Víctor, con todo esto? ¿Eh? Ellos siempre se, se te pararon las mules, las, las miserias, los... Y los crímenes Y mi padre no, no va a molestar a nadie más, Amalia Ya ha hecho mucho daño, demasiado Y lo sigue haciendo Porque ahora está destruyendo la vida de mi hermano Ah, Máximo, se está destruyendo solo No, María, no le estoy hablando de Máximo Usted siempre supo que Willy También es mi hermano ¿O me lo va a negar? Te voy a destruir Te voy a destruir Te voy a destruir Si mi hijo no tendrá padre, el hijo de esa atrepadora tampoco No me voy a divorciar No me voy a divorciar de ti Me voy a quedar viuda Uy, eso es una buena idea Viuda, qué bueno Hay que pensar Hay que pensar, pensar, pensar Vamos, Rosarito, a ver Algo, algo impactante Algo inesperado, espectacular ¿Problemos con los de impositiva? No, no es eso, no es eso No importa, no importa ¿Estuviste viendo el nuevo modelo que vamos a importar? Uy, es un fierrazo Estuve viendo también la campaña gráfica Va a romper todas las ventas, estoy seguro Bueno, eso espero, eso espero Entre el robo y el embargo Necesitamos levantar imperiosamente la puntería, si no Señor, yo ya termino por hoy Si quiere que lo espere No, 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 tengo una persona esperando Después tengo otro compromiso, no, no, no Si quiere encargarme algo más No me importa quedarme fuera de mi horario, señor No, Willy, no, no, no Nunca regales tu trabajo Una cosa es hacerse sentir necesario para la empresa Y otra, regalarse, son cosas distintas, eh, no Le agradezco el consejo No, a ver, tómate un taxi, pues desiste Dale, no Eh, Cintia Que pase al bar ellos Adelán Adelán, Adelán, te veo que Es un hombre que es muy rápido Así me gusta, la verdad, la verdad Me agrada gente como Cintia Verde ¿El ocenario? Claro, mi amigo Eduardo Eduardo se quedó con la espina en el ojo cuando Manuel lo echó ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es el teléfono? ¿Cinco? ¿Cinco, cinco, cuatro, uno, nueve, dos, uno? Hola, sí, familia Toñeri Eduardo está Parte de una vieja amiga Gracias Y sí, claro Cada uno en la vida busca hacer su negocio Salvarse Yo no, ojo, yo digo que esté mal, todo lo contrario Hay que saber mirar hacia adelante Crecer, bueno, progresar, todo eso Usted parece el hombre indicado para decirlo, ¿no? Bueno, no, no puedo negar que tuve mis oportunidades, claro Pero, ¿qué hacemos con las oportunidades nada más? ¿Qué hacemos? No, no, a las oportunidades hay que saber agarrarlas Antes que caigan en manos de otro No, no, yo pienso lo mismo que usted en eso No, claro, yo lo creo, si no, bueno, no estaría acá Eh, le pido un whisky Ay, perdón, mire, disculpe, no debí ofrecérselo, debe estar en servicio, ¿no? Bueno, digamos que me tomé, me tomé un recreo para venir a verlo Ah, claro, un recreo, un recreo Eh, ¿se lo pido con hielo? No, 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 solo, así no más, espada No, no, llámeme Noel, así me gusta, así me gusta que lo tome sin hielo, lo macho Sí, tía, por favor, ¿me trae dos whisky sin hielo? Ay, pero discúlpenme, por favor, no, siéntese, tengo la cabeza en tantas cosas, por favor Estoy realmente muy, muy preocupado, detective Pacho, mis amigos me llaman Pacho Ah, Pacho, Pacho, mire, yo realmente tengo mucho miedo que a mi amigo le pase algo en su celda y no pueda declarar ¿Pero por qué? Es que hay alguien interesado en que él no abra la boca ¿Me lo pregunta como amigo o como policía? Como amigo, claro, como amigo Bueno, uno nunca sabe, de pronto hay alguien que prefiere verlo muerto, ¿no? Antes que Bocón Sí, sí, entiendo Claro, estar en prisión puede llegar a ser muy, muy peligroso para alguien que guarda un secreto Sí, sí, no, no, no solo eso, hay cien mil razones para que alguien muera en prisión ¿Cien mil razones, dijo? Es decir, cien mil verdes razones, sí, son muchas, son muchas No, nada es mucho, Noel, nada es mucho Sobre todo cuando se trata de la vida o de la muerte de alguien Ah, pero quédese tranquilo A su amigo no le va a pasar nada Seguramente nada Nadie le va a hacer daño A menos, claro, que... Que existan cien mil razones para liquidarlo, como usted dijo Rosario, mi amigo Rosario Déjame mirarte hasta encontrar ¿A dónde quieres llegar? Te pido que me entiendas No, no puedo entenderte, Willy Hace más de media hora que me estás hablando, pero todavía no me dijiste nada Maripaz, yo sé que... que últimamente... que últimamente no estamos como antes Desde que estás en esa empresa, que te subiste al caballo como el peor de los idiotas No, no es así ¿Ah, no? ¿Pero te escuchaste hablar? Ir al colegio con esos nenitos de mamá, no me lo banco ¿Pero de dónde saliste? ¿Ves? ¿Ves lo que pasa? Que últimamente estoy en otra y no... ¿En otra? Ah, sí, en Marmota estás Maripaz, Maripaz, nosotros... nosotros... pasamos momentos muy lindos juntos Yo te estoy agradecido de todo el amor que me brindaste Nunca me voy a olvidar, nunca Que me aguantaste aquí cuando yo tuve el problema con mis viejos, Maripaz Perdón, ¿esto es un discursito o una declaración de amor? No, ninguna de las dos cosas Maripaz, yo... Ay, ¿por qué no vas al grano, Willy? Maripaz... Maripaz, eres una tipa bárbara, yo... Yo te aprecio mucho, siempre tienes la mejor onda, pero... Pero... Pero no sé... Que tal vez... Merezcas... No te merezco, yo... Digo... Estoy tan distante, tan colgado que... Por ahí, no sé, alguien de tu edad... Uy, sí, porque tú eres un adulto Soy un adulto... Bueno, un poco mayor, digo... Tal vez... Necesites estar con alguien con el que necesites... Compartir otras cosas... No sé, ir a bailar... Yo en algún momento te he llevado una disco a bailar... Es que yo detesto ir a bailar, Willy, estoy en otra... Bueno, pero... Willy... Mira, si eres tan adulto, como dices... ¿Por qué no te dejas de hacer el tarado de una vez por todas si me dices qué diablo te está pasando? No... Parece que su suegro planeó un crimen perfecto... Pero le salió mal... Metió la pata hasta el fondo... Hombre muy meticuloso, el señor Melón... Sabe cuidar sus gastos... Eso sí, me parece que esta vez ser tan medido no le sirvió de mucho... No le entiendo... Es la foto propia... De la factura del teléfono celular... Su suegro olvidó que... Pidió que había pedido que les enviaran las facturas detalladas... Eh... ¿Ve? Quedan registradas todas las llamadas que se hacen, la duración y a dónde fueron hechas... Fíjese dónde está marcado... El teléfono es el del departamento de policía... Una llamada precisamente después de la muerte de Píriz... La otra antes de que lo agarráramos a usted acá con la droga... Bueno, parece que no es tan cuidadoso, ¿no? Al mejor cazador se le escapa la libre... ¿Y Víctor declaró algo más? ¿Por qué...? ¿Por qué lo pregunta? No, no... Parece haber por curioso nada más... No, su suegro no quiere declarar... Dígame, Espada... ¿Por qué lo estuvo protegiendo? Usted lo sabía, me lo va a negar... ¿Y por qué no habló? Porque... No me va a entender, Espíritu, mejor déjelo ahí... Me gustaría saber por qué lo encubrió... Ya lo vas a ver... Pero cuidado que ya lo vas a ver muy pronto... Y me va a comprender... En cuanto a mi suegro abra la boca... Me va a comprender... Es que precisamente por eso, porque te quiero... No... No puedo verte mal conmigo y... Yo no estoy mal contigo, Willy... Bueno, salvo últimamente que la... Maripaz... Lo mejor para ti va a ser que dejemos de vernos... ¿Cómo que... Que dejemos de vernos? ¿Qué estás diciendo? Y si... En algún momento hay que tomar este tipo de decisiones... No lo digo por mi... Maripaz, sabes cuánto te aprecio y... ¿Qué estás buscando, Willy? Te pido que me entiendas, por favor... Que yo te deje... ¿Es eso lo que estás buscando? Bueno, yo... ¿Pero qué te pasa? ¿Qué miércoles te pasa? ¿Eh? No tienes necesidad de dar vueltas... Y vueltas... Y mentir... Mira, no... ¿No quieres que sigamos? Ok... No sigamos... Ya está... Pero por favor te pido... No me vengas con versitos estúpidos... Porque no me los banco... ¿Me entiendes? No me los banco... Yo no te digo ningún versito, Maripaz... ¿Sabes qué? Lo tuyo es de cobarde... Claro, claro... Típico de los hombres... Típico... Mira, Willy... Si no tienes... Lo que tienes que tener... Para decir lo que piensas... Yo sí... Así que... Ya está... Se acabó, flaquito... Vía... Fue... Fue muy lindo mientras duró... Ya sabes dónde está la puerta... ¿Qué te tengo que acompañar ahora? Pasa... Siéntate... Gracias... ¿Quieres tomar algo? No... Gracias... Me encontraste... En lo de mis viejos... De casualidad... Me casé... Ajá... Ya tengo un nene... Arielito... Y Alicia... Ya está embarazada el segundo... Uy, qué bien... Yo también estoy embarazada... Lo contento que debe estar el padre, ¿no? ¿Sigues con el energúmeno? Perdón... Que lo llame así, pero... No, pero nada... Si tenés razón... Es eso y peor... Pero bueno, hay algo que es inevitable... Y es que él es el padre de mi hijo... ¿Qué pasó? Me pidió el divorcio... Creo que no es una mala idea, ¿no? Porque toda la gente... De las playas cercanas... Va al Oceanario en colectivo... En cambio, si nosotros... Ponemos combis propias, ¿no? Bien confortables... Con un guía que vaya relatando, por ejemplo... La historia del Oceanario... O cuando mi bisabuelo compró los terrenos... Creo que eso nos puede asegurar un lleno... En toda la temporada, ¿no? Bueno, veo que te enganchaste con el trabajo, ¿no? Me parece bien... Me parece una buena idea... Yo te diría que... Hagas una evaluación de costos... Y preparas un informe... Y si está todo bien... Le damos para adelante... Los teléfonos... ¿Qué pasa? Nada... ¿Qué pasa? Es la línea... Es la línea... El teléfono está mudo... Estuvieron llamando al Oceanario... Acá en la oficina de la Fundación... Acá dicen que no contesta nadie... Claro, si el teléfono no anda... ¿Por qué? ¿Algún problema? Nada... El chico que hace el número... En la obra de los piratas... Se rompió los ligamentos... Dije que levantaran esa parte... Así que no se me va a ver... Bueno, está bien... Sebi, si llegan a llamar... Dile que el fin de semana lo hago yo... Qué valiente tu hermanito, ¿no? Sí... Hasta se animó a casarse con Rosario... La verdad que... Nunca lo tragué a ese tipo... Sobre todo... Desde que me echó del Oceanario... Porque se me ocurrió... Ponerme a su tiranía... Está bien que me fui a las manos... Y que le insulté a esa vieja condenada... Pero de ahí a echarle... Ni me hables, Amalia... Ni me hables... Así que... El muy cretino... Te pidió el divorcio... Se ve que además de basura... Es imbécil... ¿Cómo se puede divorciar... De una mujer tan hermosa? Ay, Eli... Necesito tu ayuda... Manuel me hizo sufrir mucho... Demasiado... Y me quiero vengar... ¿Vengar? Sí... A lo mejor podríamos vengarnos juntos... ¿Qué te parece? Quizás... Manuel podría sufrir... Un accidente... ¿Cómo lo crees? ¡Vamos! Venga... Déjame mirarte hasta encontrar La forma de... Algún día tendría que enseñarme a hacer eso Cuando guste No es tan difícil, es cuestión de práctica como todo Creo que está levantando el campamento temprano Para no tener problemas con la patrona en casa Se hace lo que se puede No le pregunté cómo le fue con su asuntito ¿Asuntito? Ah, bien, bien Sí, quedamos en vernos una noche de estas No alcanzo hasta su casa No, 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 voy a hacer un llamadito, me quedo un ratito más Gracias La verdad que estoy muy entusiasmada con la idea de casarme Te brillan los ojitos cuando hablas de Fede Pero bienvenida Vine porque quería hablarte Muy bien, adelante, podemos ir a mi departamento No, por favor, ¿qué va a pensar tu hermana? Yo soy una mujer embarazada Y yo soy un hombre embarazado ¿O acaso te piensas que los papás no sentimos el embarazo? ¿Está bien? No digo nauseas, calambres Pero que esa pancita también es un poquito nuestra ¡Baboso! Sí, baboso y a toda honra Y que... Me encanta, me encanta que hayas venido a visitarme Nano Sí Yo estuve pensando que... Mi divorcio está por salir El tuyo, bueno, falta un poquitito más Sí, sí, todo está bien, claro Va a salir antes de que nazca nuestro bebé ¿No? ¿Y? Y yo estuve pensando que si es así Y a mí me gustaría que nos casemos Antes del nacimiento de nuestro hijo Perdón ¿La señorita está suponiendo que yo me quiero casar con usted? La señorita está completamente segura Que el señor se muere de ganas de casarse con ella Sí, mujería ¿Y cómo está tan segura? A ver Bueno, porque si no es así Yo puedo llegar a matarte y... Me muero Me muero porque se me lo entiendo Te amo Te amo ¿Quién quiere que nadie se arrime el fogón? Lo díame el orden Muy lindo para... Para estar encerrado aquí dentro Lo que es la vida Hasta hace poco usted estaba afuera Gozando de la libertad Y ahora... Está acá ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Lo está sintiendo? ¿Lo sientes? Sí ¿Lo sientes? Sí Va a ser mejor que no abras la boca Porque va a ser peor ¿Me entiendes? ¿Eh? ¿Me entiendes? Sí ¿Qué quiere de mí? Yo... Yo no quiero nada Yo voy a ver nada más Voy a mirar Voy a mirar cómo te suicidas Sí, eso Rapidito, sin dolor No vas a sufrir nada No, yo no No, yo no Yo no me quiero suicidar Ah, no No, no ¿No quieres suicidarte? Yo estoy seguro que sí Sí Es más Estoy segurísimo Todavía tengo amigos Que me son leales Será mejor Que te vayas consiguiendo un vestido negro Para el sábado a la noche Será tu primera noche de viuda Te prometo Portarme bien O mal Lo que prefieras ¿Mal? Y... Un poquito Un poquito Déjame mirarte hasta encontrar La forma de explicar Cuanto te amo Mi risa me envolvió Entonces aquí estoy Necesito tu amor Quiero gritar tu nombre Hasta que lo atrape el viento Y fundir nuestros cuerpos Hasta perder la razón Abrázame Abrázame Puedes oír mi corazón Puedes oír mi corazón Puedes oír mi corazón Puedes oír mi corazón